Ayer se realizó la audiencia de vinculación al proceso de Francisco Javier y Leticia, la pareja de esposos que fue detenida por el feminicidio de Cruz Yere, ocurrido el pasado 16 de julio en el municipio de Amozor. En un inicio, la Fiscalía General del Estado le imputó tanto a Leticia como a Francisco los delitos de feminicidio y ocultamiento de cadáver. Al hombre le sumaron los delitos de ataques peligrosos y delitos cometidos contra servidores públicos, mientras que a la mujer también la acusaron por resistencia de particulares. Sin embargo, el juez de control decidió dejar en libertad a Leticia, pues consideró que la Fiscalía General del Estado no presentó los datos mínimos de prueba para poder acreditar su posible participación en este delito. Aunque Francisco sí fue vinculado al proceso, únicamente fue por los delitos de feminicidio y ataques peligrosos, pues el juez explicó que delitos contra servidores públicos era un agravante y no un delito como tal. Además, consideró que no existían los elementos para acreditar el delito de ocultamiento de cadáver, por lo que la imputación por este delito fue desechada. A pesar de que Francisco Javier sí permanecerá en prisión acusado por el delito de feminicidio, el juez decidió tomar un tiempo necesario para regañar a la Fiscalía General del Estado, pues dijo que no cumplen con los estándares para poder investigar un caso con perspectiva de género. Finalizó diciendo que las autoridades no toman en cuenta que se encuentran ante un delito con perspectiva de género, pues su actuar es totalmente deficiente.